y tórax provocado con arma blanca. Días después fue capturada esta mujer, quien permanece privada de la libertad desde el 10 de noviembre del año pasado, y ahora entonces se conoce su condena. Silvia, gracias. Son las 12.15. Y Cobi Andes informó que comenzó ya la construcción otra vez del puente de Chirajara, aquel que colapsó en la vía entre Bogotá y Villavicencio. Su construcción va a durar por lo menos 32 meses. Daniel Cano. Tras la aprobación de la Agencia Nacional de Infraestructura, la concesión Cobi Andes informó que inició la construcción del puente del Chirajara en la vía al llano y que esta obra tardará 32 meses en finalizarse, es decir, que este puente debería estar en funcionamiento en los primeros meses del 2024. Añadieron además que el viaducto tendrá una longitud de 421 metros y que estará soportada en dos pilotes de una altura de 54 metros y la otra de 73. Por último, la concesión indicó que este proyecto generará 350 empleos directos en la región. La noticia internacional Y la noticia internacional tiene que ver con Rusia porque, agravada por la propagación de la variante Delta, Rusia ha advertido sobre una propagación explosiva de las infecciones por coronavirus mientras el país lleva adelante una lenta campaña de vacunación. Hay que decir que la viceprimera ministra Tatiana Galicova dijo que hay que tomar medidas restrictivas más fuertes y acelerar el proceso de vacunación porque la variante Delta ya se encuentra en Rusia. La noticia deportiva La noticia deportiva llega a esta hora desde el Reino Unido en su octava semifinal del año. Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Fará no han podido acceder a la gran final luego de perder hace pocos minutos con parciales de 6-0-7-6 y C-16 ante el norteamericano Raheep Rahn y el británico Joe Salisbury en el abierto de Innsbruck. Esto en el Reino Unido. Así termina la preparación para los colombianos que desde el lunes comenzarán Wimbledon el tercer Grand Slam del año 2021 y donde ellos defenderán la corona. Eres un romántico empedernido sabes que por amor haces lo que sea incluso los ojos. La Copa América en Blu Radio y Blu Radio punto com con Biomax y su nuevo combustible Dynamax cuida el medio ambiente y la vida de tu motor. La Copa América en Blu Radio punto com con Buenax y su nuevo combustible Dynamax y su nuevo combustible Dynamax y su nuevo bends A las doce del día, diecinueve minutos, seguimos conectados con ustedes a través de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Un saludo muy especial a todos aquellos televidentes de Noticias Caracol, ahora que se conectan con nosotros todas las noches a ver nuestro tema central. Y Valeria, nuestro tema central tiene que ver cómo se está priorizando el gasto en Colombia. Estamos en estos momentos en una situación muy difícil de crisis económica. La gente la está pasando muy mal por cuenta de la pandemia, del paro que también generó su impacto. Y nos preguntamos la plata que hay en caja, en qué se está gastando y por qué se ha demorado la estructuración de proyectos. Pero además, Camila, pues queremos entender en qué nos vamos a gastar la plata y cómo se está estructurando el gasto. Pero también hay una preocupación muy grande, Camila, y es que Fitch Readings puede llegar a quitarnos el grado de inversión como ya lo hizo Standard & Poor's. ¿Por qué? Porque esta calificadora se va a basar en el marco fiscal de mediano plazo que presentó el gobierno. Este marco fiscal es, haga de cuenta, la ruta que va a usar el gobierno o en la que se va a encaminar el gobierno para hacer todos sus pronósticos económicos. Y este gasto, este marco fiscal, Camila, pues tiene unos temas que preocupan. Dice que la deuda, la deuda no va a bajar en los próximos 10 años. Básicamente va a estar alrededor del 60 por ciento, se va a mantener alrededor del 69 por ciento del PIB en el 23 y en el 24, 2023 o el 24. Y en los próximos 10 años va a seguir alrededor del 60 por ciento. Esto preocupa porque pues no se ve cómo lo vamos a bajar. Y también preocupa porque no se ve que el gobierno esté pronosticando que vaya a bajar el gasto, Camila. Entonces uno se pregunta, bueno, qué es lo que va a hacer Colombia, cómo vamos a bajar el gasto y cómo lo vamos a priorizar. Hay unas preocupaciones también, Camila, cuando uno ve la forma como Colombia está ejecutando la plata que tiene. Las regiones en este momento tienen 5 billones de pesos de regalías en el banco cuando hay 21 millones de pobres en el país. Y uno dice, ¿y por qué no se ha ejecutado esta plata? Esta plata está en este momento parqueada en un banco. Entonces hay muchas preocupaciones que nos dan este documento, que es el marco fiscal de mediano plazo, que dejan a Colombia mal parada ante las calificadoras y pues y abren muchas preocupaciones en torno a la macroeconomía del país, Camila. Pues Luis Alberto Rodríguez es el director de Planeación Nacional, que es precisamente la entidad que se encarga de coordinar y acompañar la formulación, la preparación y seguimiento de políticas, planes, programas y proyectos con énfasis en convergencia regional. Esto es lo que dice directamente la página de Planeación Nacional. Doctor Rodríguez, bienvenido. Gracias por atender esta entrevista con nosotros. Y empiezo pues preguntándole eso que decía Valeria. ¿Por qué si hay 21 millones de pobres tenemos plata de regalías parqueadas en el banco sin empezar la inversión y la estructuración de proyectos? Camila, buenos días, buenas tardes. Ya saludos a todos en la mesa. Estaba escuchando la intervención de Valeria antes precisamente sobre el asunto de regalías. Saludan a todos los que están conectados en la mesa de trabajo y muchas gracias por la invitación. El asunto de la regalías creo que vale la pena dividirlo como en dos partes. Uno, lo que hace referencia a la naturaleza del sistema general de regalías y que eso tiene sus pros y algunas cosas que nos gusta menos. A todos, sí, como economistas, como funcionarios, como ciudadanos incluso. Y creo que los temas estructurales son unos. Y segundo, los temas coyunturales. Yo voy a arrancar por lo estructural. Bueno, el sistema general de regalías existe en Colombia hace ya casi tres décadas. Ha tenido un par de reformas interesantes. Puntualmente en el 2011 se hizo una reforma que se crearon más de 1.200 órganos colegiados de administración de los recursos de regalías, más conocidos como los OCAS. Esa reforma fue muy positiva. ¿En qué sentido? En que creó un sistema de monitoreo, control y seguimiento. Acuérdense que antes del 2011 estaban las famosas piscinas de olas y este tipo de cosas. Entonces, ese sistema, que es una reforma que hizo el doctor Echeverry en su momento, en el gobierno anterior, cambiaron las metodologías y crearon unos OCAS. Y eso trajo cosas muy positivas. Entre otras, que creó un sistema de monitoreo en la Contraloría, en la Procuraduría y en Planeación Nacional. Y creo que eso tiene, y hay que reconocerlo, tenía sus aspectos positivos. Tenía unas que eran más trágicas. Y era, yo les voy a poner un ejemplo. Pero eso, pero doctor Rodríguez, ahí nos está haciendo historia. Y entiendo que usted nos quiera explicar a profundidad de cómo funciona el sistema de regalías y cómo se transformó cuando usted habla lo de Echeverry. Habla de esa famosa mermelada que ahí fue donde se acumuló el término, que estaba Echeverry en el Congreso, haciendo que teníamos que esparcir la mermelada en todo el pan. Es decir, en todo el país. Pero, ¿por cómo se le explica a alguien, a un ciudadano de a pie, que ve que estamos en tremenda crisis económica, que ve que se necesita reactivar el empleo, reactivar la economía y tenemos plata de regalías en los bancos y no se ha invertido o no se ha gastado? No, precisamente Camila, permíteme un segundo, permíteme un segundo, determino la introducción de los cambios históricos. ¿Qué hicimos el año pasado en el sistema de regalías? Tomamos ese sistema de monitoreo de control que estaba y que fue muy positivo y eliminamos los ocasiones, eliminamos más de 1.200 ocasiones que existían que le generaban trabas. ¿Por qué lo hicimos? Básicamente porque en algunas ocasiones los municipios tenían que pedirle permiso literal al gobierno nacional para poder hacer una obra de 3 millones de pesos, o sea, para limpiar una obra de 3 millones de pesos, eso lo cambiamos. Entonces, el cambio de norma tiene una reglamentación, históricamente cuando hay un cambio de norma necesita reglamentación. Esa reglamentación acaba de terminar, hay unos meses entre cambio de sistema y sistema que se empieza a hacer reglamentación, reglamentación que no solo viene del gobierno nacional, sino también de los gobiernos territoriales. Eso es un poco el marco contextual. Ahora, segundo, la pregunta que ustedes hacen, que es más coyuntural, ¿por qué hay 5 millones de pesos? Acuérdense que primero se hablaba que había 22 y uno empieza a desagregar y en realidad no son 22, porque son 22 teniendo en cuenta los dos años, pero el presupuesto general de regalías es un presupuesto con base en la caja. ¿A qué se refiere con la caja? Que es estimativo, dependiendo del precio del petróleo, del 2021 y 2022 va a haber un recurso. Ahora, si uno desagrega todo el sistema general de regalías, uno podría estar hablando de cerca de 5 millones de pesos para todos los municipios y departamentos, y para todos los municipios y departamentos, en muchas metodologías que pueden invertir ya entre este año y el otro. No es cierto que esté en una fiducia ahí, y yo quiero hacer claridad en eso, Valeria y Camila, no es cierto que esté en una fiducia y que simplemente es darle clic y enviarlo como forma de ingreso solidario, por ejemplo, que es la forma de transferencia monetaria más usada y más veloz que hemos construido en la historia de Colombia, no nosotros. La sociedad colombiana construyó eso diseñando familias en acción, jóvenes en acción, y a través de las décadas, mejorando, pudimos montar ingresos solidarios. Eso no es, y el sistema general de regalías no es un sistema creado para eso, es un sistema creado para, sobre todo, obras, y así está determinado en la Constitución. Es por eso que son procesos que demoran un poco más. De todas maneras, yo creo que es un llamado validoso, pero no solo al gobierno nacional, sino sobre todo a quienes son los dueños de la regalía, que son los departamentos y los municipios, a que ejecuten cada vez más rápido. Yo no tengo la menor duda que la ejecución de este año va a estar por encima a la ejecución del primer año de cualquier bienio y al primer año de cualquier nacimiento del sistema general de regalías. ¿Por qué? Básicamente porque hemos aprendido. Hemos aprendido a través de los años y tenemos un sistema que ahora es mucho más ágil. No es cierto que se pueda, y cómo explicarle al ciudadano en general que hay 5 millones de pesos que los municipios y los departamentos pueden usar, y que ahorita en pandemia no están usando inmediatamente. Porque no es una sola persona la que toma la decisión. Y yo creo que ahí vale la pena resaltar eso. La descentralización, la Constitución nos ha llevado a que la decisión... Y ahorita en este momento, pues, hay una necesidad para el país de meterle la aceleradora a esto porque estos proyectos generan empleo y generan crecimiento económico, etc. Pero yo quiero centrarme un poco en ese marco fiscal de mediano plazo, en donde uno ve que la deuda no va a bajar en 10 años. Es decir, estamos alrededor de casi 60% del PIB de deuda en los próximos 10 años y uno mira un poco el gasto del gobierno y uno mira que se va a mantener muy alto. Por ejemplo, el gasto de funcionamiento va a aumentar el próximo año en casi... pues, alcanzar casi 17% del PIB. Entonces, uno dice, ¿cómo está el gobierno y cómo están ustedes planeando, digamos, bajar este gasto para cumplirle las calificadoras? Y también, pues, amortiguar esta deuda que, pues, es muy preocupante para las finanzas del país. Valeria, gracias. Perdóneme, yo insisto en la respuesta anterior y me demoro medio minuto. Le voy a poner un ejemplo en un OCAD en el que se llama el OCAD de los municipios PEDER, que son 170 municipios los más afectados por la violencia creados por el acuerdo. Ese municipio, esos 170 municipios, en dos OCAD, en dos OCAD, solo dos reuniones, aprobaron dos billones de pesos. En dos reuniones. Solo se ha reunido dos veces este año. Y es un trabajo de más de 200 proyectos. Eso para ponerlo en proporción. Los cinco billones de los que estábamos hablando se van a ejecutar en muy pocas reuniones en cuanto haya todo el trabajo de coordinación. Ahora paso al asunto, no quería dejar la respuesta incompleta. Ahora paso al segundo punto de lo que tiene que ver con el marco fiscal y puntualmente con el gasto de funcionamiento y, digamos, el crecimiento de la deuda. Es cierto, Valeria tiene toda la razón en el sentido en que el endeudamiento en Colombia ha aumentado. Y es una realidad no solo en Colombia, sino en todo el mundo. ¿Y ha aumentado por qué? Pues básicamente porque la pandemia disminuyó los ingresos de los estados, disminuyó los ingresos de las personas, disminuyó cualquier flujo económico durante unos meses. Recuerden que estuvimos en completo confinamiento en el mundo entero, en el que no había transacciones, en el que no había recaudo de impuestos. Y también, que no es menor, aumentó el gasto. En Colombia, solo para mencionar, en Colombia durante 20 años nos gastábamos más o menos, como sociedad, cerca de 3 billones de pesos en transferencias monetarias. Cerca de 3 billones de pesos como sociedad gastábamos por año. Que eso era Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Cerca de 3 billones de pesos. Pues en la pandemia nos tocó con un solo programa nuevo, con uno solo nuevo, gastarnos el doble. Ingresos solidarios. Y además mantener los que teníamos antes y dar giros extraordinarios. Es decir, tuvimos una expansión del gasto. Puede haber discusiones si se quería más, se quería menos, etc. Si se podía más, se podía menos. Que es una discusión un poco más teórica. Pero lo cierto es que efectivamente sí estamos gastando más. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues el ministro de Hacienda lo ha estado recalcando. Hoy él estaba en Barranquilla en un foro precisamente de consenso. Pero mire, yo entiendo y te entiendo todas las explicaciones técnicas. Usted sabrá que los oyentes no todos son economistas. Y también comprendo que les queda difícil dar la explicación sin recurrir a estos tecnicismos. Pero la realidad de lo que yo he podido sintetizar de lo que usted ha respondido es que están esos 5 billones en los bancos que son platas de regalías que no se han podido gastar a pesar de que en estos momentos hay una cantidad de afugias que tiene el país porque es que la decisión la toman muchos. Esa es la respuesta que yo le entendí a usted, doctor Rodríguez. Pero entonces es que hay una falta de ejecución. Hay una falta de ser expeditos a la hora de manejar proyectos por parte del gobierno. ¿O qué es lo que pasa? Que no se pueden tomar las decisiones. No, yo creo, Camila, que en cuanto a lo que tiene que ver con regalías es que hay que tener en cuenta que los proyectos de inversión precisamente para que no se malgasten como era en el pasado hemos diseñado como Estado, no como gobierno como estábamos diseñados una serie de procedimientos entre otras en unos en que los municipios y los departamentos tienen absoluta autonomía tienen absoluta autonomía O sea, son los departamentos los que se han demorado en hacer la inversión de la plata O sea, si acá ha habido una falta de ejecución en estos momentos que necesitamos que el Estado sea de verdad lo más ejecutivo posible Me disculpa ser tan reiterativa Ustedes lo que me está diciendo, doctor Rodríguez es que son los departamentos los que nos están gastando la plata porque no han cumplido la normatividad a la hora de estructurar proyectos Para que la plata no se pierda Yo lo que estoy diciendo es en el sistema general de regalías hay bolsas de recursos que van a municipios otros que van a departamentos y otros que necesitan coordinaciones entre municipios, departamentos y gobierno nacional Cada uno cambia el sistema completo Es natural que haya unos meses en los que hay coordinación Pero yo insisto, si uno compara la ejecución de los recursos del sistema general de regalías siempre, siempre, siempre en el primer trimestre de cualquier año no hay ejecución ¿Por qué? Porque nosotros por ley no podemos ejecutar los 5 billones que ni siquiera están en caja por eso le insisto No es que estén en una fiducia eso no es cierto No es que estén en una fiducia y esperando para ser reenviados No Eso a medida que se van liquidando los precios del petróleo por trimestres si uno suma todas esas liquidaciones pronósticos que hay daría 5 billones Entonces ¿Qué hemos estado haciendo con Aso Capitales con la Federación de Departamentos con Departamento a Departamento con la Federación de Municipios con todos los ministerios coordinarnos para que sea lo más rápido Yo le insisto Camila el segundo semestre del 2021 yo me atrevo a decir que va a tener la ejecución más alta de regalías en comparación con cualquier otro ¿Por qué? Porque hicimos ajuste en la ley el año pasado que nos va a permitir en el segundo semestre que usualmente cuando se ejecuta ejecutar más que siempre más que el promedio histórico Entonces yo creo que ahí es válido el llamado tanto al gobierno y nosotros lo hacemos pero yo creo que también hay que tener claro que hay una comparación de números que no son absolutamente comparables puntualmente no es cierto que hay 5 billones en una caja esperando para que alguien le dé reenviar por transferir no existe Director Rodríguez usted nos dice que para el segundo semestre va a empezar toda esa ejecución y yo quisiera que nos concentráramos un poco en la agenda social porque en este momento no podemos desligarnos de la coyuntura que hay afuera del paro usted nos dice que para el segundo semestre se empieza a ejecutar esta agenda social que ustedes tenían en lo que ustedes llaman la solidaridad sostenible se cayó por la reforma tributaria en esta ejecución ¿cuáles son esos programas que van a tener priorización en esta ejecución de la cual usted está hablando? Ana, eso no hemos parado estamos hablando de regalías que son cosas diferentes a los programas sociales que tienen puentes diferentes y tienen usos diferentes por términos legales lo que tiene que ver con la agenda social en realidad no la hemos parado el presidente hace una semana anunciaba la extensión de ingresos solidarios por dos meses más precisamente haciendo usos de traslados de los ahorros que hemos hecho en gastos de funcionamiento recuerden que salió una directiva presidencial de austeridad en el marco fiscal de mediano plazo hay un compromiso de mayor austeridad en gastos de funcionamiento haciendo referencia a lo que mencionaba Valeria hace un segundo y es disminuir los gastos de funcionamiento para poder gastar más en la gente que es lo que se necesita la gente es la que necesita ahorita entonces nosotros no hemos parado la agenda puntualmente cuáles son los dos programas bandera que en este momento creemos que desde el punto de vista social son muy importantes primero las transferencias monetarias que han demostrado académicamente las transferencias monetarias y en la vida de la gente han sido muy importantes puede que nunca sea suficiente pero las personas que perdieron su trabajo que perdieron su ingreso que perdieron el capital que tenían necesitan transferencias monetarias es por eso que ingreso solidario debe ser un objetivo de no del Estado es un objetivo como sociedad claro usted dice que ustedes han tenido eso siempre en la agenda y que se ha mantenido ingreso solidario y que también ha habido una política de austeridad por parte del gobierno del presidente Iván Duque desde hace poco pero también acabamos de terminar la legislatura y vemos como en el Congreso aprobaron con mensaje de urgencia por parte del gobierno del presidente Duque esta reforma al código disciplinario en donde se crean casi 500 cargos para la Procuraduría o también en la reforma a la justicia se ha reformado la justicia promovida también por el gobierno se han aprobado más de 2000 cargos para las defensorías entonces uno dice realmente ¿dónde está la política de austeridad? ¿se apoyan proyectos que crecen la burocracia y por ende crecen el gasto del gobierno? le voy a poner ejemplo donde hay le voy a poner ejemplo esta semana se firmó nuevamente otro decreto que es continuación el decreto de austeridad que le exige a todos los que somos representantes legales de instituciones que por alguna razón tienen arriendos de edificios que tengan que renegociarlos ¿por qué Camila? ¿y por qué Ana? porque esta coyuntura en esta coyuntura han bajado los precios de los arriendos como de todos los bienes ¿y por qué el Estado tiene que seguir pagando exactamente el mismo valor? ahí por ejemplo hay una austeridad ahora hago referencia a los proyectos que usted menciona yo creo Camila que esas discusiones no se pueden dar de esa manera generalizada yo le pongo el ejemplo del gasto de justicia en Colombia cuando usted compara el número de jueces que hay en general yo no estoy hablando de ninguna institución específica rama judicial cuando usted lo compara por el número de habitantes Colombia está por debajo de la mitad del promedio de la OMS ¿y eso qué tiene que ver con crear cargos en procuraduría y defensoría del pueblo? eso que usted me explica de la rama judicial muchos de ellos hacen parte del sector justicia no señor es que los cargos que se crearon en procuraduría y que se aprobaron en el congreso con mensaje de urgencia por parte del gobierno no hacen parte del sector justicia aquí no es que vamos a crear más jueces porque necesitamos más jueces impartiendo justicia es que se están creando cargos burocráticos en la defensoría del pueblo y en la procuraduría y por eso yo le pregunto doctor Rodríguez si la gente no queda un poquito confundida frente a la necesidad de austeridad pero por el otro lado impulsando proyectos que crean mayor burocracia Camila yo creo dos cosas primero si se crearon cargos de jueces un ejemplo se crearon magistrados de salas específicas y yo no yo no voy a entrar a defender digamos un caso o el otro yo insisto en el tema y por supuesto que la procuraduría está en el sector justicia por supuesto presupuestalmente todos los órganos de control están dentro del sector justicia eso es como efectivamente en Hacienda están entidades que son independientes de Hacienda porque también están en el sector justicia pero entonces doctor Rodríguez no me compare y me diga que es que comparados con América Latina nosotros tenemos buenos jueces por millón de habitantes cuando ahí no creamos más jueces sino lo que creamos es cargos dentro de la procuraduría para darle a esos procuradores función de juez pero no que un colombiano vaya a poder poner una tutela ante ese procurador que va a tener función de juez son dos cosas distintas no pero por ejemplo Camila sin entrar en el detalle de esa discusión pero por ejemplo si se crearon cargos para descongestión y por supuesto por supuesto eso tiene efecto en el ciudadano pero lo segundo yo creo que yo comparto con usted la preocupación y yo creo que es válida la pregunta en el siguiente sentido en Colombia se necesitan más ingresos de todo tipo se necesita gastar en infraestructura estamos hablando de la infraestructura que Valeria lo mencionaba porque es importante la infraestructura y por eso creo que es importante el llamado que ustedes hacen ahorita de que hay que acelerar los departamentos los municipios hay que acelerar las obras ¿por qué? porque eso genera empleo pero también se necesita gastar más en el hogar en el bolsillo de las personas y tercero yo sí creo yo sí creo que así como hay que ahorrar por ejemplo en gastos de representación en viajes en gastos de arriendo yo creo que por ejemplo en tecnología no solo en el sector justicia sino en cualquier otro yo la verdad como yo se lo digo como director de planeación pero como ciudadano yo creo que es que mire antes de la pandemia le pongo un ejemplo había cosas que no se podían hacer virtuales nos decían que legalmente no era posible que no se podía y eso por ejemplo tuvo un cambio pero lo segundo Camila que yo le dije dos cosas referente a la pregunta puntual de esos proyectos de sector justicia que incurren en algún tipo de derogación fiscal primero yo creo que esa conversación tiene sus matices así como hay algunas cosas de esas que aprobó el congreso que puede que tenga discusión hay otras que para mí son indiscutibles como la mayor inversión en tecnología pero lo segundo es recuerde la solicitud explícita que hizo el ministerio de hacienda y era que se pusiera en el marco de gastos y en el marco de gastos eso sí quiere decir que en realidad en realidad le va a tocar hacer ajustes a cada una de esas entidades si va a gastar más en unas cosas le va a tocar gastar menos en otras y eso lo decía Valeria arrancando el marco fiscal de mediano plazo le pone topes y le pone topes legales que están autorizados por la ley de responsabilidad fiscal del 2003 pero mire doctor Rodríguez es decir cada una de esas acciones necesita autorizaciones pero mire yo le quiero preguntar a usted usted habla de obras de infraestructura y le voy a preguntar por la región Caribe porque si alguna región ha sido impactada de una manera dramática por la pandemia ha sido la región Caribe que usted conoce muy bien el desempleo se disparó la pobreza se disparó y le estoy hablando de información del DANE pero por ejemplo en obras de infraestructura las grandes obras de infraestructura de la región Caribe doctor Rodríguez están paralizadas que es una que dinamiza mucho la economía genera empleo y demás en ese sentido puntualmente que tiene que tienen desde la de planeación nacional proyectado para la región Caribe para darle más dinámica a la economía le voy a mencionar por ejemplo una de las que yo me siento puntualmente orgulloso como colombiano no como como director de la región y se lo digo el proyecto del canal de desnavelidad del río Magdalena y el proyecto de la obra yo creo que son proyectos mire que son históricos que duraron 20 décadas pero doctor Rodríguez es una obra proyectada es una obra proyectada que todavía está todavía en una fase previa eso todavía no está digo para para generar empleo directo en la región esos dos proyectos Oscar esos dos proyectos la ministra de transporte la semana pasada de hecho sacaba un decreto que faltaba un decreto específico detallado para poder hacer alianzas público privadas que tienen componente fluvial y eso era algo absolutamente novedoso en Colombia no se había hecho y desde hace 20 años cuando se empezó la discusión de esos dos proyectos no se habían hecho todos los ajustes normativos este proyecto arranca este final de año ambos proyectos ya tienen los recursos tuvieron necesitar unos créditos específicos necesitaron cambios en normatividad necesitaron cambios incluso en leyes en el plan nacional de desarrollo y yo sí creo que si bien hay proyectos y yo le voy a poner uno por ejemplo donde soy yo yo soy del César y hay un proyecto que es el que le da de alguna manera la noción a uno de que la obra la grande obra en Colombia no pasa y le digo en el César la ruta del sol 2 la ruta del sol 2 es un proyecto que costó billones de pesos y que generó una pérdida de confianza institucional porque todos sabemos la cantidad de problemas que tuvo y más allá de los problemas que tuvo mire yo sí lo debo reconocer aquí a la ministra de transporte y al contralor general que se sentaron y buscaron la forma de sacarlo yo se lo debo decir hoy yo estuve como cesarense viendo la entrega de 40 kilómetros de este proyecto de la ANI y era un proyecto que duró 5 años 5 años Oscar 5 años en el que no se movió ni un ni un metro ¿por qué? porque había litigios incluso internacionales porque había una cantidad de problemáticas contractuales y gracias a un trabajo que se ha hecho de destrabar esos proyectos ya es una realidad ya entraban 40 kilómetros el año pasado y este año se van a entregar nuevamente en el tercer trimestre unos kilómetros adicionales y un proyecto de cerca de 300 kilómetros que tenía todo el financiamiento tenía toda la plata y yo creo que si hay proyectos por ejemplo solo para mencionarle uno que destrabamos o esos dos nuevos que van a entrar a final de año pues ojalá que se puedan destrabar varios proyectos y que de verdad en este último año de gobierno que les queda pues se pueda ejecutar ese dinero y se pueda reactivar en esa medida la economía y hablando de reactivación económica y de recursos y presupuesto que se necesita pues tienen ustedes un año un año para pasar una nueva reforma tributaria yo sé que esto obedece al Ministerio de Hacienda pero ustedes en Planeación Nacional también son aquellos que están ahí en el Congreso trabajando reforma tributaria ¿ustedes creen que van a ser capaces de sacar una reforma tributaria el próximo año? ¿la reforma tributaria que ha venido planteando el doctor Restrepo nuevo Ministro de Hacienda? el Ministro lo ha mencionado nosotros estamos en etapa de construcción de consensos Camila yo creo que la forma y el camino es el que ha atrasado el Ministro hoy mientras yo estoy aquí el Ministro está con los viceministros en Barranquilla en un foro precisamente para llegar a acuerdos yo creo que hemos tenido muchas ideas del sector privado de la academia de grupos de oposición de grupos de partidos políticos que hacen parte de la coalición de gobierno de todo el mundo claro pero en esa fase de construcción ¿creen que van a alcanzar? y viendo el panorama político viendo el tema electoral viendo cuando incluso el partido de gobierno ha dicho que quiere presentar una reforma distinta o con un tipo de cambios ¿ustedes de verdad siguen con la intención de presentar esa reforma tributaria y de ser exitosos o es simplemente tratar de mandar un mensaje a los mercados y a las calificadoras a nivel internacional como para que digan pues que no es que no se esté haciendo nada no Camila por supuesto son horas de trabajo yo se lo digo y reconozco el equipo no solo del Ministerio de Hacienda sino de todos los ministros o sea nosotros puntualmente que estuvimos en el diseño de ingresos solidarios desde que arrancó la pandemia la Nación Nacional estuvo en ese diseño ustedes recordarán desde el inicio luego cuando ya eso estaba funcionando se le entregó al DPS y quien hace las conferencias ahora porque nosotros no tenemos esa misionalidad pero hemos estado en el diseño hemos estado en el diseño porque no solo necesita mantenerse sino seguramente ajustar líneas y cosas por el estilo y en ese sentido hemos estado trabajando con el Congreso hemos hecho audiencias públicas en el Congreso ya arrancaron las regionales hoy Barranquilla mañana Ibagué hemos tenido idea de todos los partidos cualquier cantidad de reuniones yo creo que el país es evidente que se necesita mira lo preguntaba Ana Ana lo preguntaba más allá de las obras más allá de las regalías y de los grandes proyectos en una situación de pandemia que todavía no ha terminado que desafortunadamente todavía cada uno de nosotros sigue teniendo a alguien contagiado o alguien que fallece pues claro que siguen teniendo necesidad de los hogares de tener esas transferencias yo creo que para mí es evidente no sé cómo lo ven ustedes que hay un acuerdo en que se necesita financiar este tipo de proyectos el segundo proyecto es que hay que financiar lo de gratuidad de la matrícula mire yo estudié en la universidad pública en la universidad nacional y les voy a contar una anécd yo me acuerdo que cuando pagábamos habían compañeros que no tenían con claridad en la universidad que el estado y que por lo tanto todos los colombianos financiábamos la educación a través de los impuestos o sea como se pagaba un valor de matrícula que no era el del valor total sino un valor que cubría una parte el subsidio del estado y una parte el estudiante y eso traía una un ánimo digamos traía animadversión a ese pago había hogares que no podían hacer la gratuidad yo creo que eso es una es una necesidad lo hemos hecho por el próximo semestre ya el presidente lo ha anunciado el ministro de hacienda incorporó recursos haciendo traslados presupuestales y cosas por el estilo con lo que se ahorró del decreto de austeridad y yo para mí es evidente que el estado no solo el estado sino el gobierno y la sociedad colombiana necesita un acuerdo para poder financiar proyectos como la gratuidad más tiempo no solo por un semestre ingresos solidarios no solo por julio y agosto inicialmente recuerden que lo montamos en pandemia por un par de meses no sabíamos que iba a tomar todo el tiempo que ha tomado pero yo creo que hoy es una a mí es una verdad evidente y creo que es una verdad compartida en el sentido que la sociedad colombiana tiene que buscar la forma nosotros por supuesto como funcionarios y como gobierno y el congreso en su obligación de legislar tendrá que tomar decisiones en ese sentido pero yo creo que es una verdad y un acuerdo absoluto necesitamos financiar ingresos solidarios hasta 2022 hasta el final de 2022 los números no se van a recuperar tan rápido como se deterioraron se necesita para volver a una senda de disminución de la tasa de pobreza se necesita que los estudiantes que han tenido que salir de la universidad ahorita porque su familia tiene ingresos menores y por lo tanto tuvieron que sacar la universidad tienen que volver a la universidad sino el costo va a ser irrecuperable en capital humano y en movilidad yo creo que yo creo que la reforma cualquier ajuste que se necesite desde el punto de vista fiscal lo que hay que hacerlo es en acuerdo y tiene que ser muy puntual no puede ser una cosa pues gigante sino que tiene que haber un acuerdo estas son las cinco cosas que se van a juntar estos son los cinco gastos que hay que mantener y yo confío completamente no solo en el trabajo que hacemos nosotros sino en el del congreso en el de los partidos políticos en el de la academia en el de los medios de comunicación incluso ayudándonos entre todos a que logremos ese consenso para sacar adelante una agenda que financie y ese consenso insisto si debe comenzar con que el gobierno demuestre que en realidad hay un compromiso con la austeridad y con rebajar los gastos de funcionamiento que creo que es lo que no estamos viendo pero yo quiero enfocarme en algo que nos dijo el director de FEDESARROYO doctor Rodríguez porque nos decía que si bien ellos tienen pronosticado que la economía va a crecer en alrededor de 7% este año este crecimiento no se va a traducir necesariamente en más empleo yo quiero preguntarle a usted que está encargado de la planeación macroeconómica del país ustedes como tienen planeado que este crecimiento en realidad se mejore el mercado laboral el mercado laboral en Colombia tiene asuntos estructurales y la pandemia de alguna manera profundizaron esos problemas lo hemos visto por ejemplo el mayor número de crecimiento en los niños en los que no estudian ni trabajan durante la pandemia se dio por ejemplo en las mujeres niños las mujeres entre los 18 y los 28 años entre los 14 y los 28 años y así sucesivamente hay problemas que venían y que se han profundizado nosotros creemos y así lo muestran nuestros modelos que el mayor crecimiento económico nos va a llevar efectivamente a que volvamos a esa senda que de alguna manera era era de progreso yo creo que eso hay que reconocerlo mire Colombia durante 20 años sin importar quién era quien estaba en el gobierno durante 20 años estuvimos creciendo en su mayoría estuvimos bajando la pobreza y teníamos un asunto de mercado laboral sobre todo en algunas zonas en algunas zonas del país en la zona de frontera donde había mucha informalidad en la costa caribe pero yo creo que el crecimiento económico nos va a permitir lo que mire 7 de cada 10 7 de cada 10 el crecimiento económico por sí solo ya va a entregar mejores y mayores oportunidades a los ninis y al resto de la población y va a impulsar una mejoría en el mercado laboral y lo que vimos incluso antes de la pandemia que estábamos recuperando el crecimiento es que el mercado laboral no reaccionaba entonces ¿cómo vamos a hacer para generar mejor empleo y más empleo? mire Valeria le voy a poner un ejemplo el primer marco fiscal de mediano plazo yo era viceministro de Hacienda en ese momento 2018 estábamos creciendo la economía a 1.4 1.4 ese era el crecimiento de la economía anual yo me acuerdo cuando sacamos el primer marco fiscal de mediano plazo dijimos vamos a crecer alrededor del 3% yo me acuerdo como si fuera hoy en alguna ocasión fui a Blue a este mismo escenario yo era viceministro y me decía no, ese 3 no va a ser posible y me decía no, eso es mire Luis Alberto eso no se va a poder ese número es demasiado optimista ese número de pronto es porque usted acaba de llegar y es muy joven eso nos decía en el 2018 pues yo le voy a decir terminamos en 3.3 el crecimiento económico del 2019 y el 2020 antes de la pandemia iba a ser un número exitoso y con eso venía una disminución de la tasa de desempleo y efectivamente yo comparto con usted lo siguiente que usted dice y es lo siguiente hay problemas que no se van a resolver solo por el crecimiento económico eso es verdad y por eso por ejemplo sacamos acabamos de sacar el estímulo del programa apoyo del empleo formal que benefició a 3 millones de personas financiarle el 50 o el 40% del salario mínimo por cada empleado era reconociendo Valeria ese es el reconocimiento de que no solo con crecimiento económico va a haber una disminución de la tasa de desempleo es el reconocimiento explícito y le hago una adicional acabamos hace un par de semanas de anunciar también lo que tiene que ver con los jóvenes estamos terminando doctor Rodríguez ustedes en el momento que hacen la planeación porque no priorizan una reforma laboral porque no priorizan en realidad hacer reformas que muevan el mercado laboral porque usted me está diciendo que ustedes tuvieron una apuesta al crecimiento y todos lo vimos el país creció el país respondió en crecimiento económico pero el mercado laboral no y eso las cifras del mercado laboral ya estaban en dos dígitos antes de la pandemia el mercado laboral no estaba reaccionando al crecimiento económico del país y nos va a pasar lo mismo entonces ustedes cuando se sientan a planificar dos medidas que hemos tomado en el gobierno unas que tienen que ver con medidas puntuales necesitaban leyes y le voy a poner un ejemplo acuérdense que tuvimos dos emergencias económicas el programa de apoyo el empleo formal en Colombia no existía era primera vez que en Colombia se subsidiaba el salario de la gente hablar en plata blanca es el subsidio a la nómina a través de la empresa pero era por cada persona contratada eso necesitaba cambio de normas como lo hicimos en la emergencia económica esas son reformas que se hicieron precisamente para ese momento la segunda la que pudimos hacer de jóvenes subsidiar parte del del salario mínimo por cada contrato que se cree de jóvenes entre los 18 y los 28 años eso también hace parte de la reforma pero voy a poner una segunda que aquí era mencionado y yo le agradezco porque lo han mencionado en algunas otras ocasiones ustedes y le han hecho reconocimiento incluso a eso nosotros en cuanto yo llegué a planeación montamos una misión de empleo tenemos eso en el segundo semestre del 2021 se entregarán los informes tenemos acompañamiento del BID hemos tenido meses con la OIT lo llevamos a la mesa de concertación de políticas públicas y salariales porque hace parte de la legislación en Colombia y estamos trabajando en eso eso para hablar de las cosas que son de mediano y largo plazo los problemas unos son los generados por la pandemia y que a eso respondimos y yo le insisto lo del problema del apoyo al empleo formal estamos hablando de 3 millones de personas que recibieron el subsidio no hay ingresos solidarios del PAE 3 millones de personas no perdieron su trabajo gracias a ese subsidio a ustedes a partir del próximo 7 de agosto les queda un año exacto un año exacto de gobierno entramos también en la carrera política por la presidencia y el nuevo congreso de la república y estamos enfrentando pues todo el país una situación económica bastante compleja y un estallido social si yo le pregunto rápidamente porque se nos va acabando el tiempo en 3 puntos cuál es el plan que tienen ustedes a desarrollar en este año que les queda para poder enfrentar la situación económica en la que estamos cuáles son los planes cuáles son los planes cuál es el paso a paso de lo que se va a hacer en este último año que les queda y que ya no hicieron en los tres que estuvieron en el poder primero necesitamos financiar los programas sociales ingreso solidario gratuidad de la matrícula el subsidio de la nómina PAEF con el enfoque también en jóvenes entre los 14 entre los 18 y los 28 años ese debe ser el primero y ese objetivo lo hemos hecho parcialmente desde marzo del 2020 y vamos a continuar no vamos a gastarnos ni un segundo en nada diferente en que eso se logre tiene que lograrse los colombianos necesitan que le siga llegando al bolsillo directamente esos recursos necesitan no perder su empleo ese es el primero y es la agenda plenamente social y esa agenda social como garante yo sé que usted va a seguir la lista y lo vamos a hacer rápidamente ¿cómo vamos a hacer para que no se use de manera electoral? ya está creado ya están creados acuérdese que los beneficiarios de los programas sociales están desde marzo del 2020 acuérdese Camila al principio cuando creamos la página web por primera vez el estado colombiano con absoluta transparencia sin ninguna burocracia intermedia podía meter su número de cédula y saber si era beneficiario de un subsidio acuérdese que al principio había muchas dudas que porque la página web no sé qué que salió un registro que no era etcétera y nosotros con transparencia absoluta ahí no necesitaban a nadie ni siquiera al director de planeación para saber si iban a ser beneficiarios del ingreso solidario ni de la devolución del IVA por primera vez mire no hay ningún gasto social no hay ningún gasto social en Colombia el que usted pueda meter quién va a cuál colegio o quién va a cuál hospital eso no lo puede saber uno no existe la página web del registro social como existe en Francia o en Canadá en Colombia con ingreso solidario y devolución del IVA para eliminar precisamente la politiquería alrededor de eso es absolutamente transparente es una relación del Estado el Estado financiado con los impuestos de los colombianos y el gobierno nacional que creó el proyecto el proyecto de ingreso solidario no necesita que alguien lo recomiende para meterse en la fila ni no sé qué doctor Rodríguez y cuáles son los otros dos puntos para que siga usted con la explicación y los otros dos puntos Camila el segundo tiene que ver con terminar todas las obras que están en el plan nacional de desarrollo todas las obras a las que hemos arrancado mire yo le puse ejemplo de obras que llevan 10 años pero le pongo otras que arrancaron este año hay algunas cosas que estamos incluso sobrepasando las metas del plan de desarrollo le pongo un ejemplo tecnologías usadas para poder tener acceso a energía renovable nosotros multiplicamos por dos la meta que teníamos para el 2022 ya hoy sí en eso sirvieron muchos ajustes normativos tenemos un ministro de minas que es fantástico el congreso fue muy propositivo en ese sentido acaban de aprobar una ley de transformación y hay proyectos como esos que van muy rápidos los que tienen que ver con energía renovable hay otros de infraestructura que necesitaban mucho ajuste normativo y yo creo le pongo un ejemplo las vías terciarias las vías terciarias muchos necesitaron financiamiento acuérdense que era una sobretasa que se había creado con destinación específica luego de eso tocó presentarlo de nuevo y ajustarlo y yo creo completamente que veremos esa hora entonces la segunda el segundo asunto es concluir el plan de reactivación económica compromiso por Colombia que lanzó el presidente el 20 de julio que estamos hablando de cerca de 170 billones de pesos en inversiones que se invertirán que se han empezado a invertir este año y que ya se empezarán a ver realidades yo no tengo la menor duda de eso y la tercera agenda tiene que ver con ayudar a los departamentos y a los municipios también a estructurar y a avanzar en sus proyectos voy a poner un ejemplo no hablemos de proyectos pequeños el metro de Bogotá usted le puede preguntar a la alcaldesa con toda franqueza todo lo que se tiene que hacer para que el metro de Bogotá vuelva una realidad no depende solo ni del alcaldesa ni del gobierno nacional son múltiples actores y ahí estaremos porque es la instrucción del presidente trabajar con todos los alcaldes y todos los gobernadores para ejecutar los saldos de regalías para ejecutar los créditos las vigencias futuras todos los recursos disponibles porque yo comparto con ustedes las preocupaciones en ejecución creo que si bien los números van muy parecidos a como normalmente son a pesar de una pandemia que duró que ha durado más de un año a pesar de una pandemia los números de ejecución son muy parecidos a los promedios históricos y yo creo que ese debe ser el tercer punto perfecto la agenda social debe ser prioritaria ingreso solidario la gratuidad en matrícula segundo terminar los proyectos que ya van avanzando del gobierno nacional y los que tienen que salir a licitación como los que preguntaba Oscar en el Caribe del canal del DIC Magdalena y tercero acompañar decididamente a los gobiernos territoriales alcaldías y departamentos a ejecutar todos los recursos que ellos administran de muchas fuentes y que tienen que tener coordinación con el gobierno nacional Es el doctor Luis Alberto Rodríguez director de planeación nacional hablándonos de cómo se prioriza el gasto en estos momentos en el último año de gobierno del presidente Duque para sí o no doctor Rodríguez porque ya se nos acaba el tiempo usted suena para todo siempre dicen que el Rodríguez se va a ir para un lado se va de planeación se queda están pensando en nombrarlo que lo ternen para la Contraloría cuando se vaya Felipe Córdoba usted termina el año en planeación nacional Yo estoy aquí hasta donde el presidente me necesite hasta donde le sirva al presidente usted sabe que los cargos del gabinete son de disposición absoluta del presidente de la república y pues yo estoy trabajando día y noche como lo he estado desde el primer día yo mañana cumplo Camila le confieso cumplo tres años de estar trabajando en esta causa hace tres años el 25 yo me acuerdo porque es el día de mi cumpleaños yo mañana cumplo años me acuerdo porque es el día de mi cumpleaños mañana el 25 de junio del 2018 yo entré al grupo de empalme del gobierno del presidente Duque y desde ese momento no he parado de trabajar en el grupo de empalme primero tuve el privilegio de ser parte de ese empalme no pero era de sí o no doctor hasta que el presidente decida yo me quedo en este cargo me disculpa que lo interrumpa pero ya me he pasado un minuto y llegan mis compañeros de Meridiano Blue aquí a esta mesa de trabajo le agradezco enormemente que se haya sentado con nosotros doctor Rodríguez director de planeación nacional feliz día para usted muchas gracias usted por la invitación disfruté mucho la conversación y ojalá podamos conversar pronto sobre otro tema claro que sí y así llegamos nosotros al final de esta entrevista con el director de planeación nacional sobre cómo se prioriza el gasto en este último año de gobierno del presidente Iván Duque quédense con nuestros compañeros de Meridiano Blue a esta hora